buenas noches como siempre vamos a seguir con nuestro set de baño en capitolé listo ayer les mandé para que el trazo de la tapa del baño ya les dije cómo tenían que hacer listo yo ya lo hice y miren aquí dejé los centímetros que dijimos no una parte más larga teníamos que dejar 15 centímetros y 15 y 13 listo y ya hice mire lo hice solamente se trabaja en las x ya me quedo de esta forma esto hay que dejar porque después se va a hacer vamos a acá todavía vamos a armar listo igual por acá esto es toda la parte trabajada ya luego ahora todavía no vamos a armar esto después les explico ahora vamos a hacer que ya les mando en pdf les he mandado la tapa del tanque la tapa del tanque igualito van a hacer les he mandado el croquis igualito esta es la tela toda esta parte de la tela pues la tela así les he mandado cuánto mide la tela hacia el lado vertical 45 hacia el lado horizontal 79 centímetros luego que hacen del lado vertical del lado 45 ustedes miden 18 centímetros hacia adentro igual me voy al otro lado igual 18 centímetros hacia adentro vertical vertical para el lado horizontal que mide 79 voy a entrar nueve centímetros y me voy hacia abajo nueve centímetros hacia adentro y empieza a hacer el rayado el rayado empieza a rayar un cuadrito de tres otro cuadrito de cinco otro cuadrito de tres otro cuadrito de cinco y así cuántas x deben ir hacia el lado horizontal uno dos tres cuatro cinco cinco seis y hasta el lado vertical debe de ver uno dos tres cuatro cuadraditos tres cuatro x cuadrados cuantos cuadrados uno dos tres cuatro cinco seis siete en total siete cuadrados que van a ser uno de tres y el otro de cinco no visto a este lado cuánto cuadrado debe ver hacia el lado horizontal uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve diez once once cuadrados de los cuales sólo vamos a trabajar en 6 1 2 3 4 5 6 de los tres igualito es el otro igualito así pues tiene que coincidir si ustedes miden bien les va a dar bien si no no han medido bien les va a faltar porque queda bien exacto queda yo ya lo he hecho aquí en esta parte ya coincidido todos los cuadritos como es ya entonces ciudad y luego ya listo acá miren señoras y acá está he cortado ahora la tapa del tanque ya una tapa del tanque entonces que dice la tapa del tanque como les estaba explicando ya lo ha rayado acá ya dicen la tela setenta y nueve por cuarenta y cinco hacia este lado tiene setenta y nueve ya desde desde este punto hasta el otro punto de tela tiene setenta y nueve mide setenta y nueve y de aquí hasta aquí mide cuarenta y cinco centímetros que viene a ser la parte de acá no cuarenta y cinco perfecto que tengo que hacer ahora como les dije voy a medir desde este punto o desde este punto de la esquina mido hacia adentro 18 centímetros ya 18 centímetros de la otra esquina igual 18 centímetros ya 18 centímetros luego de este lado donde está el lado setenta y nueve mido hacia adentro 9 centímetros o sea acá tengo 9 centímetros 9 centímetros y acá 18 acá lo he marcado mira acá hay 9 9 centímetros de distancia y 18 centímetros 9 9 centímetros y de este lado 18 y 18 a cada hasta 18 centímetros que he dejado y luego voy a trabajar en la parte en los cuadraditos no x donde voy a marcar x aquí están ya hay marcado miren coincide miren coincide 1 1 2 3 4 5 6 al lado horizontal hacia el lado vertical 4 1 2 3 4 4 x 4 cuadraditos de 3 centímetros y 3 de 5 centímetros y luego empezamos a hacer el punto fofoca como siempre como he hecho este de acá yo también ya lo hice bueno estoy utilizando esta tela porque la tela tenía y bueno estoy haciendo yo en esta tela que tengo que usted estoy haciendo que es esta tela una muestra para usted lo que está teniendo es un poco gruesa un poquito complicado cuando es grueso no forma bien es un poquito complicado pero bueno yo tengo esta tela y lo quiero hacer en esta tela ya y bueno vamos a ver cómo sale pues no entonces ustedes busquen su raso o cualquier otra tela que sea media brillosita así bonita pueden ser en cualquier otra tela también pero no dura esa gruesa porque no es no no la flor no se forma bien y a mí me está saliendo de esta forma ya voy a mañana vamos a vamos a ver vamos a armar ya la parte de atrás o sea este lado vamos a armar ya mañana porque mire te es rápido entonces yo hoy día lo he cortado todo y mañana ya va a estar hecho el punto fofoca y mañana les explico qué es lo que vamos a hacer para que nos haga el punto y seguir trabajando ya toda la parte de acá y sacar los moldes de la tapa del tanque de nuestro baño como vamos a sacar eso listo señores ahí nos quedamos hasta mañana cuídense mucho